A finales de 1807, España, aliada de Francia, permitió el paso a las tropas de Napoleón Bonaparte a través de su territorio para que éstas invadieran Portugal. Los franceses, rompiendo la confianza del rey de España, se asentaron en territorio español y comenzaron una invasión en varias zonas estratégicas de la península. ¡Gracias! ¡Gracias! A partir de ahora, vamos a subir el precio de ciertos productos. ¿Subirlos? ¿Cuánto? Esa costurera. ¿Doña Paca? Doña Cata. Parece una mujer honrada y trabajadora. Ajá. Le vamos a duplicar el precio de sus telas. Así aprenderá a no gastarse el dinero en cosas innecesarias como sedas y encajes. Pero eso no puede ser, capitán. No puede usted duplicar el precio, sí, sin más. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Usted? Permítame que insista. Esa mujer sencillamente no podrá hacer frente al pago. Si tanta pena le da. ¿Pongo a usted el resto del dinero? No sé cómo verá Luis Valencia este cambio. Luis Valencia... Ah, sí. El recadero del barrio. ¿Qué sucede, varón? ¿Le da usted miedo hablar con él? Me jugué el cuello proponiéndole este negocio, capitán. Tengo ningunas ganas de volverme a ver en una situación parecida. Varón, su objetivo es ganar dinero y el mío recuperar mi poder. Duplícale el precio a esa costurera. O mejor dicho, duplícale el precio a todos nuestros clientes. ¿Y si Luis Valencia se nega? No podrá. Sencillamente no podrá. Ya lo verá. Pisa morena, pisa con Garbo, que paga José primero. ¿Te tiene hijo? ¡Ole! ¿Qué le pasa, niño? Se está hablando tan normal conmigo y de pronto... Lola, me duelen los cinco años. Ay, mi niño. Voy a llevar al padre Bartolomé. Si es, sabrá lo que tiene que hacer. ¡Bartolomé! ¡Padre Bartolomé! ¡Padre! ¡Padre Bartolomé! ¡Padre! ¿Qué le ha pasado? Que estoy bien, que no me pasa nada. Fiebre parece que no tienes. Pero vas a quedarte aquí descansando un rato, curro. Estás líbido. Padre, tengo mucho trabajo ahí fuera. Hay muchas ricachonas francesas. Vas a quedarte aquí tumbado un rato y te vas a tomar una infusión que te va a preparar la hermana Sagrario. ¿Estamos? Odio las infusiones que me prepara la monja. Son la tierra pocha. Currito. Si te tomas la infusión me quedo contigo hasta que te sientas bien. ¿De acuerdo? Te dejo porque eres mi novia. Pero con una condición. Me tienes que hacer caricios a la cabeza. Trato hecho. Hágale un momentivo, hermana. Y vigila que no se mueva de la cama. Descuido. Señorita, el varón de Puerta Blanca le ha traído este presente. ¿El varón de...? Oh, Adrián. Sí, sí. Le está esperando en el recibidor. ¿Le hago pasar o si quiere...? ¿Qué es, Cristín? La hora de mis baños. ¡Ale, Cristín! Cristín, mis frotamientos. Señorita. El varón de Puerta Blanca. Cristín, las esencias. ¿Sabes, Cristín? Antes de la revolución, toda Francia sabía maquillarse y atusarse. Con clase y estilo. Luego llegó la toma de la bastilla. Y todos esos arrepientos. ¡Qué horror! Gracias a Dios, que Josefina ha podido reeducar toda esa plebe. Lástima que no sea española. Olvería es tan bien. ¡Ah, Cristín! Necesito de pilarme. ¡Rápido, Cristín! Dios se lo pague. Muchas gracias. Désele a mi padre. Es él quien me manda. Espera, no se vaya. Aviso al padre Bartolomé de su visita. No, no, déjelo, Sagrario. No quiero importunarle. Andará ocupado. María. Dichosos los ojos. Perdóname, padre, pero no puedo entretenerme. Tengo mucha prisa. Espera, por favor. Quédate conmigo un rato y charlemos. Ya le he dicho que no quiero confesión. Yo no he dicho nada de confesarte, María. ¿Qué te pasa? Empiezo a creer que he hecho algo que te haya podido importunar. Por Dios, padre, déjelo. Le ruego que no insista. O de lo contrario, me veré obligada a no volver más por aquí. Está bien, hija. No hace falta que te recuerde que para cualquier cosa que me necesites, aquí me tienes. ¿Sabes lo que es eso, Cristina? Una navaja. Error, Cristina, error. Es una cuchilla de seguridad. Gran invento de Jean-Jacques Pérez. Antes era todo muchísimo más complicado que si las pinzas en vinagre, los aceites calientes, la grasa de hipopótano. ¡Qué horror! Señorita Madeleine, me permito recordarle que el varón de Porta Blanca está esperándole en el recibidor. Sabes que no quiero nada del varón. Es más, no quiero que me lo nombres. A partir de ahora será el innombrable. ¡Díselo! Como desee. ¡Christina! ¿A dónde crees que vas? A decirle lo que me ha mandado. ¡Christina, Christine! Digo que ¿a dónde crees que vas con mi regalo? ¡Trae esto ahora mismo! Y le dirás al varón de no sé qué que si se cree que me puede comprar así, me ofende. ¡Y muchísimo! ¿Qué ha dicho la señora? Que no le va a recibir todavía. Sigue disgustada. Ya, pero ¿el regalo lo ha cogido? Sí. ¡Montia! Padre Bartolomé. Padre Bartolomé, venga. Me pica. Esto no lo había visto nunca antes. ¿Pero por qué no han salido esas manchas, padre? No lo sé, Lola. Me está subiendo la fiebre. Tengo un poco de frío. Necesitamos ayuda. Pepita, ¿qué tal te va lo de ser maestra? Pues muy bien. Pero a ti, Paco, con la falta que te hace, no te vi por clase. A mí ni a nadie. No es verdad, Pepita. Es verdad. Se quedó más sola que la una. El Leandro me ha dicho que ayer se llevó a la casilda de la oreja y a la maestra casi le da unos azotes. ¿Por qué no te callas, chepas? Que tiene la boca tan grande como la cabeza. Déjalos, Luis. Es juez de saber que una mujer puede ser más inteligente que un hombre. Pero, por Dios, ¿qué le va a enseñar una mujer a un hombre? Pero qué listos son los franceses, que sabían que el catetismo español no sería un arma, sino una debilidad. Pero ya estás otra vez con la misma canción, hija. Pues si tanto te gustan los franceses, pues mira, ya los tienes aquí. ¿Para qué vamos a luchar entonces contra ellos? Dios mío, es como si me diera con un muro. Ay, don José, qué hija más rara que tiene usted. Esta no se les casa, vamos, se lo digo yo, ¿eh? Y si no, al tiempo. Cosas peores se han visto. Tú tienes mujer, Paco. Hombre, siempre hay un roto para un descosío, chepas. Ay, ya me gustaría a mí encontrar alguna que me cosa. ¿Y tú qué quieres ahora? Yo sí quiero ir a tus clases. ¡Hala! Otro que quiero seguir con la chanza. Deja de mentir, Luis. Sé perfectamente que tú sabes leer. La desgracia no es ninguna mentira, Pepita. Yo no sé leer ni escribir. Luis, me leíste enterita la carta que te escribí. Porque me la aprendí de memoria. Palabra por palabra. Y lo que nunca me perdonaré es no saber lo que ponía las otras. Así que, ¿cuándo empezamos? Luis, tienes que venir conmigo. No hay tiempo. Corre. Esas pústulas las he visto yo antes. En Toledo, en presidio. Aquí tiene el padre. Gracias, hermana. Vía mucha humedad en la celda. Y crecieron setas. Pártalo, me. Pasábamos mucha hambre. Hasta que uno de nosotros, Sancho, se las comió. Por la noche le subieron las fiebres. Empezó a temblar y a sudar, igual que curro. Le salieron las mismas pústulas en los brazos. El cabello anoche estaba muerto. ¿Dónde tengo yo esto? Estoy muy cansado. ¿Puedo dormir? Descansa, mi vida. Duerme. Tú estás bien. Sé que puedo confiar en ti, Luis. Aquí está. Una vez leí algo sobre hongos y venenos. Atropina. Necesitamos polvos de atropina. ¿Eso qué es? Un remedio natural que se extrae de la bella dona. En grandes cantidades es veneno. Pero la dosis adecuada es lo mejor para los hongos. Antes se administraba con regularidad. ¿Y ahora? Ahora es casi imposible de conseguir. Nada es imposible, hermano. Lola. De marcho. Te conseguiré la atropina. La verdad, María, que no entiendo qué pasó. No habíamos quedado en que iba a ser bueno para ti aprender a leer. No tengo ganas de discutir contigo. No basta con parir y con servir a los hombres para ser feliz. ¿Tú qué sabrás? No sabes nada de lo que ha pasado. ¿Lo dices por Pedro? Pedro ya está lejos y no te va a hacer ningún daño. No, no es Pedro. Pepita, he hecho algo terrible por salvar a mi hijo. Algo que no sabe nadie. Y que no me deja vivir tranquila. Fuera lo que fuera, lo hiciste por salvar a tu hijo. Y Dios te ha perdonado. Ofrecí mi cuerpo a ese capitán francés. Y me tomó. Hizo conmigo lo que quiso. Y yo se lo permití. Dios mío. No importa, María. Lo hiciste por un bien mayor. Y eso lo justifica todo, absolutamente todo. Todo trae sus consecuencias. Pronto lo olvidarás. Y lo importante es que Toñín está ahora aquí contigo. Pepita. Creo que estoy encinta. Adrián. Qué agradable sorpresa, Luis Valencia. Por el amor de Dios. Guarda esa navaja. Ya somos viejos amigos, ¿no? Razón de más para no guardarla. ¿Qué hace usted aquí? Tengo una cita con el contrabandista del barrio. Tú no la conocerás, por lo casual. Yo no respondo ante nadie. Y menos ante un capitán venido a menos. Luis, ¿me debes un respeto? ¿O no imaginabas quién maneja los hilos de este negocio? Me encanta. Luis Valencia acaba de descubrir que está trabajando para su queridísimo capitán Le Fleur. Bueno, ¿qué le quería usted decir al varón? ¿A nada? Comprendo. Le transmitiré su mensaje. Atropina. ¿Perdón? Necesito atropina. Y tú me la vas a traer. Corre. ¿Hay alguien enfermo por el barrio? Eso no te importa. Tráeme los polvos, ponles el precio que quieras y yo te lo pago. Ah, sí. Debe ser ese niñito curro, ¿no? Qué pena. Un niño tan curioso. Lo necesario como para probar golosinas de manos de un desconocido. Claro. Luego se enverenan y... Tras el veneno... Vendrán las enfermedades. ¿Qué vas a hacer, Luis? ¿Vas a matarme? Sabes perfectamente que yo solo puedo salvar la vida de esa mocosa. Tráeme esos polvos. Pídeme lo que quieras por ellos. Quiero que sigas con el contrapando. Me divierte que los habitantes de este barrio dependan de su gran benefactor, Le Fleur. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo quiera. Ah, y otro pequeño detalle. Le vas a duplicar el precio a todos nuestros clientes. En especial a esa costurera. Esas telas que nos han cargado son realmente muy caras. No te vas a salir con la tuya, Le Fleur. Duplica los precios. ¿Cuál querido morirá? Cuando reciba los dos mil reales restantes. Quizá tenga los polvos de atropina. Y recuerda... No irte de la lengua, ¿eh? Pero ¿por qué has tenido que subir los precios? ¿Qué ha pasado? No hay ninguna razón, chaval. No, no, no. Cuéntame algo, maldita sea. Yo no te voy a dar ni un real más. Quédate con lo que te di. Y no me traigas ni tabaco ni me traigas nada. Si necesita que le defendamos de sus compatriotas, no creo que haga falta. Yo no tengo madre, pero si la tuviera, la cagué a como a ti. Hay que darse prisa. Pero da cuidado, padre. Curro no se nos va a morir. Cuando sea mayor, fueran momentos en que tengas que hacer cosas que la gente no tendrá. Yo te protejo. ¡Risa! Esto es por el menenacurrito. Por don José, que ha organizado la mejor boda del mundo. Y por Tadeo, que no ha invitado a todos. ¿En qué puedo ayudarle? Ando buscando a la dueña del taller, doña Catalina. No es posible. Por el amor de Dios. Don Emilio, pero usted no estaba en las Américas. ¿No quieres confesarte ante los ojos de Dios o ante los ojos del padre Bartolomé? Pepita, quiero que seas mi esposa y vengas conmigo a Buenos Aires. ¿Tú qué dices, Pepita?